¿Vale? Casi, pero... Da un toque con la... ¿Dónde está la animada? ¿Papel? ¿Qué? Con lo frío ese es el clavo enorme. ¡Como, dale con esto! No, no, pero no, así no puso. Encima está enganchado al otro, otro unco, claro, ¿cómo no? Claro, tronco, no me acordaba. Coño, ya podía estar horas intentándolo. Joder. Aquí está. Casi, ya está. No. 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 la goma esta partida y al quitarlo se va que termina de partida vale pues yo creo que por hoy y porque tengo un plato y y i